¡No os preocupéis! Podemos usar el pañal de paracaídas y flotar tranqui... ¡Ay, no! ¿Ves, cariño? Te dije que no había por qué preocuparse. ¡Hola! Menos mal que estáis bien. ¿No estás enfadada porque hemos destrozado la casa? ¡Oh, no! ¿Enfadada? ¡No es ni la mitad de lo que estoy! ¿Cómo se puede quemar una tele bajo el agua? ¿Quién es el responsable de esto? Mamá, es mi... ¡No! Déjame a mí. No, Gumball. He sido yo la que ha dejado el grifo abierto. Por favor, hermanita, deja que tu hermano sea responsable por una vez en la vida. ¡Gracias, Gumball! ¿Mamá? ¡Ha sido Darwin! ¿Qué? ¡Ha sido ella la que ha inundado la casa! ¿No ibas a llevarte la bronca tú? Además, ha sido culpa de mamá. ¡Ella es la que ha dejado a Gumball al mando! Pero es culpa de papá por no buscar un canguro como es debido. Pues... ¡Nada de esto habría pasado de no ser por ti! ¿Eh? ¿A quién le estás echando la culpa? ¿A Internet?